esta es una contradicción de tesis resuelta por la segunda sala y nos dice el rubro suspensión provisional no procede respecto de los efectos y consecuencias derivados del artículo veintiocho fracción primera apartado B del código fiscal de la federación reformado mediante decreto publicado el doce de noviembre de dos mil veintiuno así como de diversas reglas y anexos de la resolución misceléana fiscal para dos mil veintidós que se refieren a la contabilidad de quienes deben llevar controles volumétricos y bueno ya habíamos visto por ahí de forma anterior en viernes de jurisprudencia anteriores algunas tesis relacionadas a pues estas interpretaciones de lo que vienen siendo las resoluciones misceláneas que ya les había comentado colegas estas resoluciones misceláneas pues vienen siendo reglamentos que cada año se van dando incluso hay veces en las que se emite más de una resolución miscelánea fiscal para precisamente reglamentar algunas situaciones relativas a impuestos del código fiscal y vaya algunas reglas especiales y en este caso pese a que la jurisprudencia nos habla que es de materia común nos habla precisamente de una suspensión provisional pero en este caso es de una interpretación directa de una resolución miscelánea precisamente de este año vamos a ver qué nos dicen los hechos criterio justificación los hechos nos dicen los tribunales colegiados de circuito contendientes al resolver recursos de queja analizaron una misma problemática jurídica y arribaron a consideraciones contrarias con relación a si procede o no conceder la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias derivados del artículo 28 fracción primera apartado b del código fiscal de la federación así como de las reglas 2.6.1.3 2.6.1.4 2.6.1.5 y 2.6.1.6 de la resolución miscelánea fiscal para 2022 y los anexos 30 31 y 32 de esta pues uno de ellos razonó que debe otorgarse la medida cautelar en virtud de que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público porque el sistema normativo de contabilidad en materia de controles volumétricos ya resultaba obligatorio con anterioridad por lo que se puede conceder la medida para que el quejoso continúe observando la regulación previa mientras que el otro órgano jurisdiccional decidió que no debe concederse la suspensión porque no se satisface el requisito que exige la fracción segunda del artículo 128 de la ley de amparo esto es existe el interés general de que la autoridad hacendaria cuente con la información suficiente para vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de hidrocarburos o petrolíferos y pues bueno el criterio que emite la segunda sala es que no procede conceder la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias derivados del artículo 28 fracción primera apartado b del código fiscal de la federación así como de las diversas disposiciones de la resolución miscelánea fiscal para 2022 publicada el 27 de diciembre de 2021 y los anexos 30 31 y 32 de esta ya que se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público y pues bueno nos justifica la segunda sala diciéndonos que las disposiciones reclamadas son de orden público de interés social porque tienen como finalidad regular la contabilidad que deben llevar aquellas personas que fabriquen produzcan procesen transporten almacenen distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo petrolífero quienes deben contar con los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos es decir aquellos registros de volumen que se utilizan para conocer la adquisición existencia y venta de este tipo de bienes se trata entonces de la normativa que regula el control de las cantidades de hidrocarburos o petrolíferos que se expenden al público en general pues no solo permiten llevar una contabilidad adecuada sino que son un mecanismo con el que se combate el mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos por ello no es procedente conceder la medida cautelar porque la sociedad está interesada en que prevalezcan los beneficios que se obtienen con esas disposiciones que no solo son aquellos de carácter fiscal sino también de combate a ese mercado ilícito y pues bueno colegas fíjense esta tesis está interesante y fíjense en cierta manera yo estoy por lo general no estoy de acuerdo con los criterios en materia fiscal porque usualmente se nota por parte de en las en este caso la segunda sala no del pleno de los colegiados se nota pues bueno cierta tendencia no al beneficio fiscal pero fíjense en esta ocasión aquí nos hablan de controles volumétricos que quiere decir que la para dejarlo a lo mejor en unos términos un poquito más prácticos las dependencias o las gasolineras deben de tener un control de cuántos litros venden entonces por qué porque en un momento determinado obviamente esto tiene que cuadrar con cuántos litros le compran a Pemex entonces si no cuadra de dónde están adquiriendo los litros excedentes entonces precisamente y bueno yo creo que es de conocimiento general no que pues hubo un problema con lo que se conoce o se conoció como el huachicol no entonces este este robo de hidrocarburos que muchas veces también llegaba incluso a las gasolineras pues relativamente ya establecidas que realmente son concesiones también del estado para particulares pues bueno se daba este este robo de hidrocarburos y pues aquí el único que pierde pues es hacienda y pues también el que adquiere no porque pues todavía de que es hidrocarburos robado pues adicional luego también pues no nos dan litros completos pero bueno ese ya es tema aparte pero bueno básicamente lo que esta tesis le está diciendo a esta persona que se está buscando amparar contra esta regulación es que primero que no le van a dar la suspensión no porque es una cuestión de interés pues vaya básicamente de el control del mercado ilícito que se da de hidrocarburos y por eso nos procede la suspensión y pareciera que aquí hay un toque de prejuzgamiento no en el sentido de que no creo que le vayan a dar el amparo ya en su momento entonces es una es una tesis interesante por el tema que toca y pues a ver si nos toca por ahí ver en 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 tesis posteriores a lo mejor pues cómo resuelven cómo terminan resolviendo pero yo creo que aquí ya como que están prejuzgando un poquito cómo va a terminar resolviéndose que lo más seguro es que le vayan a negar el amparo y 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 Gracias por ver el video.